Son los Kikos Los reyes de la cañada real Clan de la droga que vivía a todo tren Con coches de alta gama Fiestas sin fin Que se mojaban de la policía Ajenos a lo que se les venía encima ¡Pano, corre! Ahí están, ahí están ¡Policía! Cinco registros en distintos pisos Y de forma simultánea Acaban con su lujosa vida de narcotraficantes ¡Policía! ¡Policía! Nuestro equipo es testigo en exclusiva De una intervención muy accidentada ¡Policía! ¡Joder, que no podemos entrar! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pero que acaba con la detención de los jefes ¡Jolanda! ¡Algo que decir, Yolanda! Los agentes incautan gran cantidad de droga, armas y dinero Encontramos 18 kilos de cocadena Más de medio millón de euros Y 18 armas de fuego El clan disponía de una flota de coches de lujo ¡Positiva! Todo el barrio es suyo, macho Esta fumeta podría estar valorada Ahora mismo me dicen en unos 100.000 euros A continuación, jaque al narco ¿Se puede decir que eran los reyes de la cañada? Eran Eran los reyes ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! La mayor operación realizada en Madrid contra el tráfico de drogas Arranca el pasado mes de febrero Gracias a una valiosa información Tenida por nuestro equipo y ofrecida a la Brigada Provincial De la Policía Judicial de Madrid Nosotros conocíamos, sabíamos de la existencia de este punto de venta Hace algún tiempo, estábamos trabajando sobre él Pero la verdad es que nos faltaba buena información Gracias al apoyo vuestro A una investigación periodista que habéis iniciado Que nos aportasteis una información Que nos resultó muy interesante Conseguimos dar ese paso que nos faltaba por avanzar Nuestro equipo, tras una compleja investigación periodística Consigue el testimonio de alguien de dentro de la organización Se trata de una persona Muy cercana al clan Muy cercano a la matriarca A Yolanda Y que además es trabajador activo de la organización Esta persona Nos desgrana paso a paso Cuál es el entramado Y cómo funciona esta empresa delictiva Decidimos entonces Acudir a la Policía Nacional Nos daba miedo emitir Y reventar algún tipo de operativo Que ellos tuvieran en marcha Nos reunimos con ellos Conseguimos dar ese paso que nos faltaba por avanzar Seguimos trabajando unos cuantos meses después Y finalmente conseguimos judicializar el tema Y es ahí cuando arranca la operación Maíz Madrid, 6 de la mañana 140 agentes de diferentes unidades Se preparan para ejecutar la operación más importante De la historia contra el tráfico de drogas en la capital Cinco registros simultáneos Pretenden acabar con el clan de los reyes De la droga de la capital Los Kicos Es un dispositivo muy complejo Se plantea de una forma simultánea Utilizando la fuerza Un desfase entre la entrada En uno de los domicilios Y otro puede suponer el fracaso de la operación Dos de nuestros equipos Se empotran en dos de los dispositivos Van uno, dos y tres botas de la policía Más luego el resto de la comitiva Con coches camuflados Creo que nos vamos a desviar ya Nos separamos Un equipo se dirige a Alcalá de Henares En unos minutos descubrirán Cómo irrumpimos en la casa de Kiko y Yoli Marido y mujer Y los presuntos capos de la organización ¡Pano, corre! ¡Ve grabando ya! ¡Ahí están, ahí están! ¡Policina! ¡Policina! El otro equipo se dirige Al mayor supermercado de la droga de nuestro país Son las siete menos cuarto de la mañana Y nos dirigimos a la Cañada Real Nuestro objetivo El punto de venta de droga de los Kikos Famoso por la cantidad de estupefacientes que mueve Y por la calidad de su mercancía Eran el top en ventas Tenían un 24x7 abierto Vendían más que nadie Tenían un producto de buena calidad El punto de venta de los Kikos Tenía posiciones estratégicas Según se entra a la Cañada Por la rotonda El primer punto de venta El segundo punto que tenía a su favor El tipo de construcción Aquí hay muchos tipos de construcciones Hay casetas de obra Sitios con mucha menos seguridad Que venden mucho menos Y esto sin embargo era una vivienda Además indivisible Tres furgones Más la comitiva judicial Y los jefes del operativo Que van en la pica blanca Estamos esperando a que Sean las siete en punto Faltan dos minutos Para que el operativo comience Aquí vemos llegar a los coches Que van a participar en el dispositivo Entra, entra, a la derecha A la derecha Siete en punto La suerte está echada Cada segundo cuenta A ver este, a ver este hombre A ver este hombre Los aguadores Los chivatos En este momento Pueden estar avisando A los vendedores Para que destruyan La droga Y demás pruebas Metete, metete Es la puerta Con la ayuda de un arietel Los agentes De intervenciones técnicas Derriban la primera Puerta acorazada No será la única ¡Policía! Nada más entrar En la primera habitación Nos encontramos Con una sorpresa Un menor duerme En un sillón Ajeno a lo que se le viene encima ¡Al suelo! ¡A los días! ¡Vamos! No estamos en la zona De venta de droga Dos puertas blindadas Nos impiden acceder a él Los agentes Intentan acceder Por otro punto Falsa alarma La radial Entra en acción Aprovechan para sacar Al menor Y ponerle a salvo El menor Es la de entrada Tras cinco agónicos minutos Los policías Logran reventar las puertas Un tiempo clave Para que los narcos Prendan fuego A las pruebas del delito Nos sorprende Que conozcan El nombre de Pila De los integrantes De la organización La operación Está estudiada El milímetro La virulencia del fuego El humo Y el olor a gasolina Juegan a favor De los delincuentes No podemos acceder A nuestro objetivo El búnker ¡Sal! ¡Está todo abierto! ¡Sal! ¡Te vas a ahogar! ¡Joder! Piden a los integrantes Del clan que salgan Una intoxicación Puede resultar fatal ¡A la luz! Un agente decide Jugarse la vida Para sacarlos ¡Sal ahí! ¡No sé! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Vale! 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 ¡Por favor! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Por favor! Por favor, por favor, sí Estos dos sujetos Son los encargados De vender y custodiar La mercancía Han estado a punto De morir calcinados Velando por los intereses De la organización Acabamos de descubrir Acabamos de descubrir Que tras el hollín De la cara Se esconde Arón Uno de los hijos De Kiko El capo Todo Queda en familia ¿Hay alguien más? Estos dos del pesto Por favor, no lo puedo seguir Los posados Son conducidos Con el resto de los detenidos No esperaban Acabar así su turno De doce horas Cuidando el negocio El punto de venta Que es el más complicado En cuanto a que Está un carizado Es decir Hasta que llegabas Al sitio Donde está el vendedor Que tiene una mercancía Que tiene una cocina Con gasolina preparada Para poder quemarlo todo Es desde el acceso Al búnker de la vivienda Aquí es donde se Custodia la droga Y desde donde se vende La policía nos cuenta Que hay tres puertas Esta que han tirado a golpes Y dos más blindadas Que han tenido Que echar abajo Con una radial Ya no hay nadie Están todos ahí La escena en la puerta principal Es sobrecogedora Todas estas personas Estaban en el interior Consumiendo sustancias Dome pacientes Se les toma declaración Y se irán simplemente ¿Eres consumidor habitual? Salí hace tres semanas De una clínica De cocaína Y mira Estaba con mi hijo De puta madre De vacaciones Y ahora se lo tenía Que dar hoy a su madre Y ala Hace los tipos Ya soy Ayer fue mi cumple Y me venga Pues hoy 10 euros de miel Ahí va a cocer Luego hay otras personas Que ya las teníamos Investigadas Que sí se vendrán detenidas Son lo que denominamos Machacas Son gente que hace Funciones de seguridad Y vigilancia Para detectar la presencia policial A escasos metros del operativo Ponemos nuestra atención En el menor Que dormía en el punto de venta ¿Tú qué hacías ahí? Porque me regañé Con mi hermano Sábio Y como ese era mi colega Le dije Déjame el colega Dormir aquí Al ser menor Es necesario Que su hermano mayor Se haga cargo de él Golpe de suerte Para la operación Acabamos de dar con Carlos Otro hijo de Kiko El capo Es un cargo intermedio En el clan Supuestamente Organiza el punto de venta Y dirige al equipo De machacas y aguadores Queda detenido Ocho de la mañana Los agentes No consiguen Sofocar el incendio Del búnker Los bomberos Hacen acto de presencia ¿Cuánto quiere salir? Cámara técnica Para el equipo uno Fuego extinguido Hora de saber Si los narcos Se han salido Con la suya Y han conseguido Deshacerse del dinero Drogas Y resto de pruebas Lo primero Que sacan del interior Es el barril Utilizado Para hacer la hoguera Los agentes Esperan encontrar en él Pruebas que incriminen Al clan He encontrado Un crecimiento Donde huele a gasolina Donde han quemado todo Hay billetes Y restos de billetes Hay drogas Además de heroína 230 de heroína La policía incauta Aproximadamente Medio kilo de cocaína Y 150 gramos De hachís Dos bolsites Conteniendo en su interior Sustancia marrón Al parecer Hachís El bidón calcinado También contiene Parte de la recaudación Del día 705 Estamos bastante contentos Porque después del incendio Creía que no íbamos a encontrar nada Hay billetes de 50 euros Para gente que coge gramos Pero la mayoría de la gente Son gente toxicómana Que coge micras 5 euros 10 euros Por eso hay mucha moneda Hay mucho billete De bajo valor Además de droga y dinero La policía encuentra Algo más Que demuestra Lo peligrosa que es La organización criminal Un cartucho Del 9 Más cartucho 95 cartuchos Del calibre 22 Asegurado el punto de venta Podemos entrar a su registro Con la presencia De uno de los detenidos Aarón Pasamos a una de las habitaciones Mire, aquí nada más En la entrada Hay un mueble Con bolsita Preparada para Para consumir En la habitación Hay todo lo necesario Para vivir Una cama Ropa Comida Incluso una sanguichera A continuación Encontramos un baño Que parece hacer las veces De cocina Y almacén de limpieza Poco después Está el dormitorio principal El punto de venta Está preparado Para funcionar Las 24 horas del día Un pequeño pasillo Nos lleva a la habitación Donde los toxicómanos Compran la droga Lo hacen a través De esta ventanilla Como si de una tienda De ultramarinos Se tratara Hay carteles de oferta De las drogas A consumir Incluso recomendaciones Sanitarias Anticovid Hay una ventana Con resta La cual Se accede En el interior Del punto de venta Que es donde hemos encontrado La droga Y el dinero Encontramos un libro De administración Con las cuentas De las ventas diarias En estos bancos Los toxicómanos Consumen sus dosis Recién compradas Se intervienen Las pertenencias De una de ellas Dentro del bolso ¿Qué? Marihuana Sí, creo que marihuana ¿Letrado? Que hay restos De papel Y papel de plata Solo lo puedo dejar Anotado Aunque no nos lo llevemos El recinto Incluso cuenta Con información Sobre los horarios De los taxis De la droga Las cundas En otra de las salas Del búnker Los agentes Hallan Estos utensilios De cocina Vamos a darle El reactivo Porque lo mismo Aquí es donde Cocina la droga Y la cortan Echáselo directamente A ver qué pasa ¿Positivo? Esos artilugios Se usan Para lo que se llama Cortar la droga De un kilo Pues sacan tres Lo que conlleva Unos beneficios Impresionantes Registro concluido Hora de hacer balance Seis machacas Dos vendedores Y el organizador Del búnker Detenidos Los investigadores Calculan Que en este punto Trabajaban unas 20 personas Y que se vendían al día Unos 300 gramos De cocaína Tenían unos ingresos De unos 360.000 euros Mensuales La cañada real Situada en las afueras De Madrid Es desde hace décadas El lugar donde Los clanes de la droga Campan a sus anchas Aquí Unas familias Suceden a otras En el control del negocio De la venta De todo tipo De estupefacientes Durante años Han sido los reyes Del narcotráfico En la cañada real Hablar de droga En esa zona Es hablar del clan De los gordos La familia Que controlaba Todo lo que salía De la cañada Movían unos 25 kilos De heroína al mes Según fuentes policiales Y se calcula Que hacían unos 60.000 euros De caja diarios El oro Y las joyas caras Eran dos de sus obsesiones Y hacían ostentación De ellas En fiestas Por todo lo alto Ellos manejaban El mercado de la droga Que se movía en la capital Ganaban y gastaban Cantidades astronómicas De dinero Libranos Atención El padre Del novio 5 millones de pesetas El padrino Un R32 Y un millón Hasta que una trepidante Operación policial Hace que acaben detenidos Y condenados Él es Juan José Hernández Jefe del Clan de los Gordos Junto a su mujer Adela Motos Levantaron Un auténtico imperio Del crimen organizado Ahora Dos años después De salir de prisión Y a pesar de seguir durmiendo Cada noche En un centro de reinserción Se sientan Frente a nuestras cámaras Para contar su verdad Me vi aquí En el poblado De la Celsa Hasta aquí al lado Y bueno Nuestra vida Antiguamente Era muy dura Muy difícil Todo el mundo lo sabe Vino esa oportunidad Tenía 16 años Fue bien casado con Adela Vida a vida fácil Y ahí me quedé Desmiente Como publicó la prensa Que controlaran El 80% De la droga de la cañada No, en absoluto Solamente en ese poblado En ese poblado Se podría vender Semanalmente 10, 15 kilos Fácilmente Entre todo el poblado Y hay gente Que ha vendido más que yo Se ha adinerado más que yo Vive mejor que yo ¿Cómo recuerdas la mañana De vuestra detención? Estaba de fiesta En el poblado En un cumpleaños Terminó sobre las 6 de la mañana 6 y 5 por ahí O 10 Llegué a casa Y prácticamente Vinieron de atrás Según entré la ropa No llegué A acostarme Cuando Entraron Luego pido la puerta Lo pido Totalmente Imprevisto Tras pasar 7 años Encerrado Ahora ve el futuro De otra manera ¿Cuáles son tus planes De futuro? Mi plan de futuro Es vivir legal Durmiendo tranquilo Sin mirar para atrás De justicia O de enemigos O de algún ladrón Quiero vivir tranquilo Ya es hora Yo no sabía Esta tranquilidad De vida Hasta ahora que he salido Que estoy sin Sin hacer nada De hecho Tengo una puerta Que hace una semana Que no tiene cerradura Mira si duermo tranquilo ¿Está la familia Hernández Motos Libre de cualquier tipo De relación Con la venta de drogas? Totalmente Totalmente De hecho Hasta el día de hoy Que yo sepa No hay nadie Traficando Ni haciendo Nada Ilícito Trece miembros De su familia Fueron condenados Entre ellos Este hombre Ricardo Hernández Motos El Bola Hijo y heredero Del famoso clan Se sienta Por primera vez Ante una Cámara de televisión ¿Cómo era el Bola? Pues un delincuente Y nada más que decirte Porque yo creo que La palabra delincuente Y malo Ahí entra todo ¿A qué te dedicabas? Me dedicaba El tráfico de drogas Un día en mi vida Era Delincuencia Dinero Extorsión Pues todo lo malo De la vida ¿Durante cuánto tiempo? Pues Desde que tengo conciencia Hasta el 2012 ¿Qué te ha aportado a ti La droga Antes de quedar preso? Pues me ha aportado dinero Riqueza Lujo Fama ¿Cómo recuerdas El día que te detienen? Pues lo recuerdo Nervioso al principio Pero cuando ya me detienen Me quedo tranquilo Porque yo estuve Fugado siete meses Y estuve Para arriba y para abajo Y la verdad Cuando estás en esa situación Y buscado como Me buscaban por televisión Y por todo Pues muy nervioso Y inquieto Donde digo Es verdad que llegaste a ser El hombre más buscado De España Por aquella época Eso dice Después de una vida Dedicada a la delincuencia Y tras estar siete meses Fugado de la justicia Es detenido En 2012 Por la policía Cogen preso Yo entré en prisión Y ahí me di cuenta Donde lo que estoy haciendo Está mal Porque para mí Era como algo normal Como tu trabajo Tuve pesadillas malas También Se empezó a crear Una conciencia en mí Que yo no había tenido En ese momento Y para mí Era algo nuevo Y yo dije ¿Qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Conciencia por qué? Estás hablando De hacer daño ¿A quién hacías daño? Bueno pues No es que haciéramos daño Físicamente a alguien Pero sí Formó parte de ese dolor Hemos hecho daño A familias Y a toxicómanos Pedirles perdón A las víctimas A las madres Que se han sentido solas Que no sabían Dónde estaban sus hijos En ese momento Pedirles perdón De todo corazón Sé que Pedirles perdón ahora A lo mejor no repara nada Es un arrepentimiento real Es un arrepentimiento real Un arrepentimiento Que también asegura Compartir su padre Durante estos años En los que Te has ganado la vida Vendiendo droga ¿Ha pasado por tu cabeza Estas personas Que consumían droga Las vidas Que estabais Echando a perder? Hombre A veces pasa Porque En mi familia En mis propias carnes Lo he vivido Muchas familias Se han ido por la droga Pero Pero tú venías droga Sí, sí Lo que respecta a mí Pues pido disculpas A estas familias Pero que La culpa que haya en mí Claro que pido disculpas Pero qué piensan De estas disculpas Mujeres como Manoli Que perdió a su hija De 33 años Por culpa De la adicción A la heroína La gente que vende droga Sabe que está matando A la gente Esa gente Son culpables De la muerte De mi hija Les diría que Que para ser feliz No hace falta Tener coches De lujo Para ser feliz Tiene que estar Uno tranquilo Con que no ha matado Nunca a nadie Porque ellos Son culpables De la muerte De muchos De muchos Chicos En este país Dos generaciones Completas De la época De mi hija Se fueron a la mierda ¿Cómo me va a pedir Perdón Esa persona A mí Y yo le voy a perdonar? No me gustan Los perdones De los criminales Vendieron droga A hijas Como la de Manoli Ganaron cifras Astronómicas De dinero Y cumplen Condena por ello Pero ¿Están los gordos Alejados Definitivamente De la delincuencia? Yo te puedo decir Que mi familia Sí Mi padre Mi hermano Mi madre Sí están alejados Del tráfico De trabajo Los demás No lo sé Totalmente Totalmente De hecho Los que estábamos En la causa Después de salir Cada uno está Viviendo su vida Independizado Relación familiar Muy poca La verdad Porque dicen Que juntos Ya pues somos Peligrosos Entonces Cada uno Está viviendo Su vida A su manera Honradamente Y la verdad Que ya está Con muy poco Contacto La retirada Forzosa De Juan José El jefe De los gordos Deja el camino Libre Para que su hermano Kiko Se quede Con el negocio Según la policía Comienza a renegar De su familia Del clan Para el que trabajaba Y empieza a hacerlo Ahora Bajo otra marca Estamos en noche Vieja Estamos en una Casa del muchacho Del Kiko De los gordos Se bautizan Como el clan De los kikos Y quieren dejar Claro Que son los nuevos Capos de la cañada Aunque su nombre Aún no ha alcanzado La fama De sus predecesores Sí que han logrado Ya superar El tren de vida Que tenían Los antiguos narcos Si no hay algo No se buena No se vieja Feliz año nuevo a todos Salud Salud y libertad Para gastarnos el dinero Y el que no lo tenga Que se mora de hambre ¡No lo es tu pajones ahí! ¡Perro! Dinero que gastan en fiestas Armas Lotería Casas O coches como este Que figura a nombre de Yolanda La matriarca del clan Y que está valorado En 120.000 euros Pero ¿De dónde sale Todo ese dinero Del que tanto alardean En sus redes sociales? Al desarticular El clan de los gordos Kiko se separó Y se hizo su propio imperio El poblado lo tiene Muy asumido Mucho cliente Siempre tiene el parking Petado hasta arriba Y creo que su medio de venta Son 200, 300 gramos 400 por diario La persona que se atreve a hablar Y que oculta su rostro por seguridad Es alguien muy cercano A la matriarca del clan de los Kikos Y que conoce muy bien A los dos hermanos ¿Qué relación existe Entre el clan de los Kikos Y el clan de los gordos? Kiko es hermano El cabeza visible de los gordos ¿Y cómo está ahora actualmente La relación entre los dos hermanos? Desde que detuvieron a Juan José No tienen contacto No se habla Aquí le vemos El que aseguran Es el nuevo rey Del narcotráfico madrileño Presumen sus redes sociales De disponer de varios vehículos De alta gama A pesar de no tener trabajo conocido El coche en el que le vemos montarse Cuesta 120.000 euros Mucho dinero Propiedades Coches de lujo Ropas de marca muy caras Kiko y su mujer Yolanda No ocultan su alto nivel de vida Las fiestas hasta altas horas de la madrugada Regadas con alcohol Y otras sustancias Son diarias También contratan a grupos de música Para amenizar sus fiestas de cumpleaños Y se mofan ante las cámaras de su precaria situación económica Este es el culpable de todo esto Pobrecito No tiene para comer No imaginaban que durante esa fiesta Estaban siendo investigados por la policía Esta gente vive muy al día En el sentido de que Tenemos un cumpleaños Tenemos una fiesta Pues lo gastamos Lo máximo que podemos Ostentosa Y muy al día Como se demuestra en estas imágenes Se sienten intocables Y muy lejos Del alcance De la acción de la policía Buenas noches Buenas noches Hablo de verdad Ellos tienen Digamos un sentimiento De grandeza Impunidad Que al llevar tanto tiempo Realizando estos hechos El tráfico de drogas Y sentir que no han sido observados Ni detenidos en ningún momento Les da pie A incluso Perseguir a la policía O encararse Si se encuentran con ellos Es un nivel de vida Ningún caso corresponde Con sus ingresos Y además Podemos detectar Que como todas las organizaciones criminales Todos los medios De los que hacen uso No están a su nombre Lo cual nos indica Que por detrás Hay un blanqueo de capitales Según los investigadores Esta vida de lujo Y ostentación La han conseguido Vendiendo droga En la Cañada Real de Madrid Nuestro confidente Nos señala Donde tienen el punto de venta El punto de venta Está muy destacado En el poblado Es en carga De los proveedores De los precios De dar las órdenes Y la mujer es la que Ejecuta en el poblado A su nombre Figuran este bar Este coche Y al menos Estas dos propiedades Tiene también Numerosos antecedentes Por robos Agresiones Y extorsión Y Holanda era Una mujer que salió De la nada Sin dinero Sin nada La respetamos Porque Pues eso En la esposa Del cabecilla Y hay que Repetarla Nos asegura Que cada 12 horas La matriarca Se desplaza Hasta el poblado Para recoger La recaudación Hacemos guardia Y la vemos Montarse en un coche Con este otro hombre Mano derecha Del cabecilla De los jicos Y que cuenta Con múltiples antecedentes Sale Se ha montado En un coche Vamos Efectivamente Se dirigen A la cañada Allí Vemos al conductor Esperando en la puerta De la casa Donde supuestamente Se vende droga A que salga De nuevo Su jefa Ahí hace el cambio Pesa la mercancía Hace cuenta De lo que se ha vendido En el día Recoge el dinero Y se vuelve ahí Con el conductor Que trabaja A verse con el camello Para hacer el pago diario Aquí la vemos Después de dejar el poblado Entra en este centro comercial Supuestamente Es aquí Donde va a encontrarse Con uno de sus proveedores Es este otro hombre Que sale a los pocos minutos E intercambia unas palabras Con el chofer de la matriarca En una mañana El primer cambio Pues se puede llevar fácilmente Entre los 8 y 10.000 euros Más de 20.000 euros Diarios recaudados Al finalizar la jornada Para la policía El modus operandi De este clan Demuestra una gran coordinación Y tienen que poner en marcha Un operativo Muy organizado Para obtener Pruebas contra ellos Básicamente son Vigilancia Seguimientos Es determinar Cómo lo hacen Qué horarios tienen Una de las partes Más complicadas Y más importantes De la investigación policial Es demostrar Y confirmar Que dentro del punto de venta Investigado Se vende droga Para eso Lo que hacen los agentes Es controles En la misma cañada real Cuando ven El más mínimo movimiento De que uno de esos coches Van a salir del poblado Lo que hacen ellos es Pararles Y registrarles Para ver Si llevan droga En su interior Nosotros de hecho Pudimos acompañarles En uno de estos registros Dentro del poblado Los coches que paran Estaban estacionados En el punto de venta Los agentes Encuentran una dosis de heroína En el bolsillo De este conductor La estación esta De la muta De cuánto es No sabría decirle Pero aparte De lo tenemos De cuánto De cientos ¿Por una micra? Sí Se ha pañado el medio ¿Cuánto te ha costado la micra? ¿Qué te ha gastado? La micra De 10 euros Pero que te dan una micrita Y poquitos Y es que no voy a ganar siete A ver ¿No estaba lleno? Yo no quiero ir ¿Dónde lo has pillado? Pues una de estas casas Mira, te digo la verdad La furgoneta salía Del punto de venta Sí, sí, sí Ha llegado al punto de venta Han comprado Y han salido Una vez acreditado Que en la parcela De la cañada real Se vende droga Los investigadores Se centran en esta vivienda Situada en Alcalá de Henares Este punto es importante Porque aquí Es donde viven Los principales investigadores Esta es la parte trasera De su vivienda Por donde accedían Por donde salían Y sobre todo es importante Porque aquí es donde Se podía ver Como después de ir A la cañada real Después de ser vista Dentro de la parcela Venía y accedía Por la parte de atrás De esta vivienda Pues una vez Que había recogido El dinero Había hecho las gestiones Allí Todas relacionadas Con la venta Después de comprobar Y acreditar Que en esta casa Viven Kiku y Yolanda Los auténticos jefes Del clan Es el momento De intervenir Su domicilio Treinta agentes Varios cuerpos Policiales Sincronizados Perros policía Un despliegue En el que no Falta detalle Objetivo Reventar el domicilio De Kiku y Yoli Los supuestos Capos del clan Hace Catorce minutos Que hemos salido De la comisaría De Moratalaz Lo único que sabemos Es que vamos A un domicilio En Alcalá de Henares En esta gasolinera De Alcalá de Henares Se ultiman Los detalles Pues en esta gasolinera Es donde Los agentes Están terminando De perfilar Lo que va a ser La entrada En la vivienda Los agentes Saben Que si nada falla Están muy cerca De dar La puntilla A los Kikos Toda precaución Es poca Saben Que pueden Esperarnos Armados Saben A lo que van ¿No? Encantado Cuando van Solos así Ya saben Que va a ir Vale Pues son las 7 De la mañana Es la hora Prevista Que tienen Los agentes Para entrar En el domicilio Para reventar La operación Y sobre todo El efecto El factor Sorpresa Es lo más importante La cañada Está en camino Ya Estamos a 150 metros De la casa Y a partir de aquí Ya nos dicen Que tenemos Que hacer andando La distancia Que queda Hasta la casa ¡Jano, corre! Ve grabando ya 15 agentes Del grupo De alta especialización Técnica Cerca en la vivienda Ahí están Ahí están ¡Joder, qué nervioso! Objetivo cumplido Vivienda intervenida El resto de los agentes Asegura a los alrededores Tienen ambos objetivos principales Y ahora debemos saber Lo que da de sí El registro Pasan pocos minutos De las 7 de la mañana Y nadie en el barrio Sabe aún Que los jefes Del clan de los Kikos Han caído Al líder Kiko Lo sorprenden En el salón Dormido en el sofá Está semidesnudo Vale, pues nos acaban De confirmar El objetivo principal Al menos el objetivo principal Está dentro Hay también una mujer Y hay también niños Se trata de Yolanda La encuentran en el dormitorio principal Con varios hijos Y su nieto Tenía unas cerraduras interiores Que no dan a la calle Es un cuadradillo de metal macizo Tenía uno Y después los tres Que trae la puerta Traíamos el ariete Traíamos la radial Y la pinza Y vimos que era mejor Con la pinza Si te pones aquí a dar manporros No abres la puerta Toda la mañana Es la imagen del rey caído Esposado En ropa interior Ausente Los principales investigados Se encuentran tranquilos Sorprendidos Por la intervención policial En ningún momento Pensaban Que se iba a poder proceder Contra ellos Son las siete y diez Y los primeros vecinos Comienzan a asomarse ¿Les conocéis a Kiko y a...? Ah, son tus padres Sí Corre Hazme otra puerta Hazme otra puerta Vamos con esto Políticos En la vivienda contigua Vive un hijo de los Kikos Con otra hermana Y una prima Pues es que la vivienda Que hay justo Al lado Es la de La del resto de hijos Tenéis marihuana aquí ¿Qué huele a marihuana? Aquí no es un mismo Dos de De canal ¿Cuántos hermanos ¿Vos sois? Seis ¿A qué os dedicáis vosotros? Pues muchas gracias Los huevos Disprovisados No, no, no Pero en la casa Los Kikos Tienen de todo Menos chatarra La vivienda Tiene una salida Trasera a la calle Está decorada Con muebles De primeras firmas Los Kikos Viven a todo tren Aunque lo oculten Al exterior Yolanda Humillada Presencia Como registran Sus decenas De perfumes De primeras marcas Tampoco les falta Vinos y champán Un espejo dorado Camufla una caja fuerte Aquí el matrimonio Protege sus bienes Más preciados Una bolsa Con joyas de oro Y un reloj de lujo Tienen incluso Una alarma Conectada con la policía Pero esta no es La única medida De seguridad También tienen Un arma corta Un adaptador De arma larga Y balas Los perros Los perros policía Localizan nerviosos La respuesta A tanto lujo Dentro de un bolso negro Encuentran decenas De paquetes Con droga Pero las incautaciones No acaban aquí Fíjense en este simple enchufe Detrás Los agentes Encuentran Una pequeña caja fuerte De su interior Sacan Uno Dos Tres Hasta siete Fajos de billetes Aproximadamente Esconden en metálico 250.000 euros En el exterior Empiezan a llegar Los familiares De los Kikos La primera en llegar Es la madre de Yolanda Poco a poco Van apareciendo sobrinas Y amigos Estamos en el territorio De los Kikos Porque aquí todo el mundo Es familia Todo el mundo Se conoce Y esta es Digamos Pues su zona segura No queréis hablar Usted es la madre De Yolanda Imagino que les habrá Sorprendido esto Les habrá pillado Más de sorpresa Más familiares Más familiares Se acercan al domicilio Aledaño A la casa De los Kikos Más de los Kikos Más de los Kikos Más de los Kikos Más de los Kikos Que han encontrado Muchos de ellos Son de alta gama Son los reyes del barrio Aparcan donde quieren Bloqueando al resto de vecinos El primero está solo A 50 metros de la vivienda Está valorado En unos 60.000 euros Recién sacado de fábrica Un lujo Que sin saberlo Ha sido la perdición del clan ¿Cómo es la forma de vida De los investigados De los que viven en esta casa? Bueno, pues en parte sostentosa Porque tienen coches de lujo Tienen coches Un coche es caro Coches de una gama Medio alta Vamos a decir También con ellos Acedían a la cañada En la cañada se les veía Bueno, pues eso Un coche que llama la atención A ver, que se venga conmigo uno Y voy buscando por aquí Cerca a todos Como si de un juego Se tratara Los policías van pulsando Mandos y abriendo vehículos Los tienen de todos los segmentos Tamaños y colores Incluso los turismos Son los más altos de gama Hay coches de alta gama Hay furgonetas Mientras, los familiares Observan atónitos Cómo son intervenidos Uno a uno Los vehículos De la flota de la organización Entre todos los coches Destaca uno Esta lujosa furgoneta La joya de la corona La más cara De esta firma alemana Esta furgoneta Podría estar valorada Ahora mismo me dicen En unos 100.000 euros Medio barrio es suyo Uno a uno Los agentes se van llevando Los al menos 9 coches localizados El balance del registro Es un éxito En la casa de ellos Encontramos Como la mitad del dinero Más o menos 250.000 euros Una de las armas Está allí Y la llave de numerosos vehículos Aparte, a uno de los vehículos Intervenidos de alta gama Los tienen en la puerta de casa Tras más de seis horas De registro El ambiente entre los familiares Es cada vez más tenso La madre de Yolanda Llora desconsolada En el portal De la vivienda contigua Sus sobrinas Intuyan que la salida De sus familiares Se acerca Parece que los detenidos Van a salir Los agentes aseguran la zona Para evitar altercados Los ánimos Los ánimos están Bastante tensos Está la familia aquí Kiko levanta Ligeramente la mirada ¿Algo que decir, Kiko? ¡No! 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 Algo que decir, Yolanda Ella misma calma a los suyos ¡No pasa nada, tranquilo! Y se despide lanzándoles un beso Kiko, algo que decir De lo que se ha encontrado en la vivienda Nada Pues se va el primer coche En el que va Yolanda En este va Kiko Hernández Y también Se lo llevan Nos han dicho que nos van a A escoltar No nos podemos quedar Queríamos intentar hablar con vecinos Pero nos dice la policía Que mejor nos tenemos que ir Con todos los miembros del clan detenidos Ya solo quedaba la traca final del operativo Es en este trastero Situado en la zona de Entrevías de Madrid Donde la policía Encuentra el tesoro más preciado El lugar donde guardaban el cargamento Más importante No queríamos solamente Desmantelar el punto de venta Que es uno de los objetivos Sino llevarnos toda la infraestructura En la infraestructura Nos referimos al estado directivo De ese punto de venta Intentar localizar Sus escondites Sus agujeros Sus tulos Donde tenían guardada mercancía De dinero Por culpa de la pandemia Y durante el estado de alarma El clan apenas pudo adquirir mercancía Ha habido un desabastecimiento De cocaína Por parte de los proveedores Pues porque no han llegado barcos Pues porque Bueno En definitiva Se han encarecido los precios Pasaron varios meses Sin apenas ingresos Y eso Les hizo precipitarse Y justo después De levantar el confinamiento A la mínima oportunidad Que tienen Se hacen con Una importante Carga De sustancia Lo que no saben Es que la policía Ya está tras ellos La policía Es consciente De que han hecho Esa recarga Y es ahí Cuando deciden intervenir En el sur Donde tenían escondido todo Que eran un trastero Una vivienda Ahí encontramos Por esa recarga Que habían hecho recientemente En esa puerta roja Se puede ver Un cuarto Que hace Son los trasteros Son los trasteros Que son de construcción irregular Gracias al seguimiento Al proveedor de la droga Consiguen descubrir La localización Del almacén ¿Cómo llegamos hasta aquí? El almacén de la droga Lo gestionaba Única y exclusivamente El proveedor Que a través de vigilancias Y otras técnicas de investigación Pudimos determinar Cómo accedía Y salía de ese trastero Y en una de las ocasiones Además Cómo accedía Con una bolsa Y la metía En el hueco bueno Del motor Aquí vemos Cómo es el propio proveedor Una vez detenido El que accede A introducir La clave de acceso A la caja fuerte En el interior De este escondrijo Es donde guardaba Gran parte de la droga Dinero Y documentos comprometedores Así concluían Siete meses De una compleja Y exitosa Investigación policial Una operación Iniciada A comienzos de 2020 Gracias a una información Clave Conseguida por nuestro equipo Y ofrecida A la Brigada Provincial De la Policía Judicial De Madrid A principios de este año Es cuando se recibe Información fundamental Sobre los movimientos De los principales regentes Y es cuando se da El paso De judicializar Y se pide también La colaboración De la Fiscalía Antidroga De Madrid Para proceder Contra toda la organización Criminal investigada Pudimos entrevistar En exclusiva A los líderes Del clan de los gordos Durante la entrevista Nos juran Y nos perjuran Que están alejados De la venta de drogas Y nosotros En la redacción Nos hacemos una pregunta Y es ¿Quién maneja entonces El tráfico de drogas Dentro del poblado chabolista? Tras pasar varias semanas Dentro del asentamiento Un miembro de nuestro equipo Consigue un testimonio Fundamental Esta persona Nos desgrana Paso a paso Cuál es el entramado Y cómo funciona Esta empresa delictiva Decidimos entonces Acudir a la Policía Nacional Nos reunimos con ellos Y efectivamente Son ellos Los que nos confirman Que andaban Tras la pista De este nuevo clan Investigado Pero que es gracias A nuestra información Cuando van a poder Judicializar el tema Y es ahí Cuando arranca La operación Maíz Los datos obtenidos Le sirven a la policía Para llevar a cabo La mayor intervención policial Contra el tráfico de droga Efectuada en Madrid ¡Policía! ¡Policía! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal suelo! ¡Sal suelo! ¡Sal suelo! ¡Sal suelo! Incautan Gran cantidad de drogas Armas, dinero Y coches de lujo Valorados En más de 600.000 euros Pues encontramos 18 kilos de cocaína Un y pico de heroína Un y pico de María Encontramos hachís Más de medio millón de euros Y 18 armas de fuego En total hay 11 vehículos Muchos ríos de alta gama Las 18 armas recuperadas Están en este almacén A la espera de ser analizadas Y comprobar si han sido utilizadas En algún acto criminal La intención nuestra Primero saber si están operativas Saber si son legales o son ilegales Si son modificadas o no son modificadas ¿Este tipo de armas ¿Son fáciles de conseguir? Legalmente no Legalmente requiere unos requisitos importantes Antecedentes Licencia, guía Todo eso que lo tiene que solicitar A través de la Guardia Civil Es muy dificultoso ¿Cómo creéis que se han conseguido Estas armas? Robos La mayoría son robos Otras compradas en el mercado negro En el extranjero Hay un dato muy importante Que pone de manifiesto Y de relieve La importancia de la operación Y es la cantidad De dinero incautado La policía se hace Con 522.000 euros Y eso es muy poco habitual En operaciones Contra el menudeo de drogas Una intervención Llevada a cabo Por 140 agentes En los que se producen Cinco registros simultáneos En diferentes locales Ahí están Ahí están Policía Policía Mantén la ventana Mantén la ventana Nuestros equipos Son testigos directos Y de excepción De un operativo Llevado a cabo Con precisión milimétrica Hay coches de alta gama Hay furgonetas Es una operación De la que podemos Estar muy orgullosos Era una operación Muy complicada Porque era Una zona muy hostil Todo el proceso Ha tenido que ser Quirúrgico Es decir Intervenciones puntuales Para conseguir La información que necesitábamos Ir atacando Si que notaran Que estábamos atacando En total Son detenidos 14 miembros Del clan de los Kikos Todo indica Que los jefes Kiko Y su mujer Yolanda Son los auténticos Amos de la droga En la cañada real ¿Se puede decir Que eran los reyes De la cañada? Eran Eran los reyes Eran los reyes Pero en la cañada real Siempre hay otro clan Que viene a ocupar El trono vacante Son cientos de toxicómanos Los que acuden a diario A este supermercado De la droga En busca de su dosis Y siempre acaban encontrando Alguien a quien comprársela Sabemos que cualquier intervención En la cañada real galeana Genera un desequilibrio Tratándose de clanes En este caso De droga Que están tan sumamente asentados Ese hueco que dejan Va a ser ocupado Por otro de los clanes Lo cierto es Que el punto de venta A día de hoy Sigue tapeado Y parece infranqueable Pero en los aledaños Ya se puede ver El mismo trasiego De consumidores E incluso a trabajadores De la antigua organización Recién caída Personas que no son muy ajenas Al clan de los Kikos Nosotros nunca descansamos El tráfico de drogas Alguien ha dejado un hueco Alguien lo cogerá Sabemos más o menos Quienes son Y que no duden Que vamos a ponernos a trabajarlos Tardaremos más o menos Pero no vamos a dejar De trabajarlos Mientras otro clan Toma posesión del negocio En la cañada real Seis integrantes De los Kikos Están en prisión provisional Acusados de tráfico De estupefacientes Tenencia ilícita de armas Blanqueo de capitales Y de pertenencia A organización criminal Número de capitales